Psicología. La carrera forma profesionales capaces de diseñar y ejecutar diagnósticos e intervenciones psicológicas relativas a la salud mental, fundada en términos teóricos, metodológicos y éticos. Con las principales líneas formativas que componen la malla, podrás obtener un perfil integral, incluyendo el área de la psicología clínica, campos psicosociales e investigación. En el área de la psicología clínica, podrás profundizar progresivamente en las principales corrientes que la componen, así como también en diferentes tipos de intervención. En el área de los campos psicosociales entregamos formación en cinco campos fundamentales. Psicología del trabajo y las organizaciones, psicología educacional, psicología jurídica, psicología de la salud y psicología social comunitaria. En ambas áreas hay cuatro asignaturas relevantes para su aproximación y para la preparación de la práctica profesional. Cada año, al finalizar los cursos de investigación 2 y 4, participarás del Congreso de Investigación de Estudiantes de Psicología, en el que tendrás la oportunidad de exponer las investigaciones realizadas durante el año. La Escuela de Psicología UDP tiene una extensa tradición en la enseñanza de la psicología clínica y social comunitaria. Asimismo, entrega una formación actualizada en otros ámbitos de desempeño profesional tradicionales y emergentes, tales como el campo clínico, social, laboral, organizacional, jurídico, educacional y de la salud. Buscamos que un o una psicóloga UDP entienda la profesión como una actividad compleja, que implica la comprensión e interpretación de los diferentes contextos en que se desenvuelve, para realizar diagnósticos e intervenciones psicológicas desde diversos posicionamientos teóricos y metodológicos, con un alto rigor ético y orientada a la promoción del bienestar y la salud mental de las personas y sus comunidades.